hola hola buenos días cómo están bienvenidas en otro blog vamos comenzando la mañanita hoy y aquí vengo con Kaylee y Kiki ya fuimos a trabajar aquí ahora y el día de hoy es un día importante para esta chiquilla por fin le van a quitar los dientes de burro le van a quitar los brackets el día de hoy entonces ya la traigo aquí al dentista aquí estamos ya me voy a estacionar y este ya venimos un poquito tarde pero ahorita nos vamos a bajar porque a ver señores así están los dientes ahorita y vamos a ver qué tal queda después verdad a ver cómo nos va bueno chicas vamos a comenzar yo aquí les doy la bienvenida como están ustedes ella se va yo estoy editando el vídeo de ayer y me iba a ir a comprar un café de starbucks aquí traigo mi vaso Kaylee me hizo un té pero mejor la voy a esperar a que salga y vamos a darnos una vueltecita vamos a a recoger a que que a ver si ya acabó y ya terminé de editar el vídeo hola cámbiamo nos tenemos que subir las escaleras vente dame la manita es que tus cabellos están bien viejas justamente que vamos subiendo y ya terminó a ver wow que bonitos dientes y y ahora sí como modelo a ver gotita se ven muy bien como los ves tú i think they look good yeah yeah too close too close oh ya quieres me quieres te voy este que ya no tenemos que hacer nada a los cuatro entonces vámonos entonces mira bajamos justo otro tiempo vamos a darnos una vuelta al mall hola te gusta si tú vamos a dar una vuelta aquí al mall y agar a nuestro cafecito ahora sí a Kiki ya viene poniéndose la boca muy bonita aquella vamos a entrar por aquí por maices no para que no nos dé mucho calor a ver que hay maices de aquí ah ah y agar a y agar a i agar a y agar a y agar a y agar a ah ok whatever ah ok 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 es muy linda oh, es un tambien es muy linda es muy linda estos son muy linda vamos a ver que vemos que es que es muy linda el color es en el summer el blu es muy linda y el blu no, no sé no sé no sé cómo usaremos con esta hoja wow mira eso estos son muy linda vamos a ver no, estos son los los estos son los mira mira esto tuviera mira, esto tuviera mira, eso tuviera eso podría ser perfecto para Europa ¿qué diablos? ¿cuánto costan? a ver, chécate el precio no están buenas para ir a la nieve $204 ahorita $11 Kiki ¿te vas a dormir? te vas a dormir? oh, they have cute colombia jackets mhm, they have good jackets right now, look at this raincoat oh, this one is nice ese está bonito where's Kiki oh, he's down mira este rough line $154 mira este bonito wow, that's beautiful oh, extra large a ver, I'm gonna try it come on hay Kiki just for the fake mouth I don't have the Moola for it right now omg, să te bebim bonita cheese cheese chiki chiqui cheeees hay uno ahí oh my god, se siente bien weird like that stuff very slimy and smooth for next year's prom ya fuiste al prom, ni modo ya ves si hubiéramos venido aquí vente Kiki no, pues es que ya tenías uno ya para que comprabas más luego para usarlos nada más una vez está bonito así tienen unos vestidos bien bonitos aquí en Macy's para los niños que van a hacer prom mira este negro esto es algo que yo me pondría ah, mira este blanco también qué bonito tienen muchos vestidos bien bonitos pero necesitas cortarlo como de tres tres pies, mi hija ¿pies? entonces estás bien enana no, 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 este es el segundo día que me están diciendo cosas de mi altura ayer, ¿verdad? ¿qué hagan en mi familia? estás chiquita I mean, look at your mother ¿dónde estás Kiki? ah, ya te vi tienen muchos bonitos acá está este dorado este azul ¿no te recuerdo la de niños pasados? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! Im fuchsia esta es muy, esta es muy color sí mira este otro está, está chido porque está trippy porque de un lado se ve azul de otro lado se ve morado de otro lado se ve verde yo amo esta color sí, esa está bien bonita este es mi color color lavender Es como un corset en top Es como de Wednesday Sí, me acuerdo de Wednesday De la película de New York Ay, Kiki, no sabes ni qué onda Oh, ya sé, están bien bonitos Como para tener todos igual No están bonitos, me gustan A ver, ¿cuáles son esos? De Mickey De Mickey, ¿verdad? Allá están los otros Allá Esos son los de Mickey, los de Mimi A ver, traelos Aquí ponlos, no te los puedes llevar todavía Ya se lo midió Kaylee Se le ve bien bonito A ver, levántate, párate de puntitos Otra vez I am de puntitas Sorry A ver, volteate Qué bonito se te ve, mi amor It looks really, really pretty Oh, my God, it's so funny I want it No, lo vas a hacer feo Honestamente, me lo compraría Y me lo esperaría un año Para ponerle otra vez Mejor para tu senior, pá Mejor para tu senior, pá Sí, bueno, tú vas a... Alguien lleva ahí ya Su bolsa Ya salió contenta de Macy's Bueno, ni tanto, está de chillona ¿Verdad? ¿Chillona? Vamos a ir a agarrar un Starbucks Algo de comer para esta chiquita Porque nomás no nos dejas hacer nada ¿Sí puedes o te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Sí? No, ella dice que se ha hecho ¿Te ha hecho? ¿Estás bien? Bien, entonces ¿Estás seguro? Cagocha ¿Venimos al café? ¿Chillin? 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 Ahora sí ya está contenta Venimos a Walmart Aquí están estas niñas peleando Estamos esperando en McDonald's Que estas van a comer en McDonald's rápido Peekaboo Ya estamos de regreso en el dentista Venimos por el... ¡Chillin! ¡Chillin! El retenedor de Kaylee ¡Chillin! Está una gallina ahí Con muchos pollitos chiquitos Ya es el último Le van a poner a dos más Estos que son para que Para que duerma con ellos Para cuando no está comiendo Que los utilice Para que los dientes No se le muevan Son retainers Pero en español Me imagino que son retenedores No sé si se asusten bien Anyway A eso venimos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Chihuahua Chihuahua A ver Dí Xochimilco 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 ¡No se escuchó mal! Xochimilco Y le pusieron Xochimilco Xochimilco Sí, mira ahí te fijas Le pusieron los retenedores Y no puede decir bien las palabras Xochimilco Xochimilco All right She has a Xochimilco Xochimilco She has a Xochimilco Xochimilco Ya nos vamos a la casa. Esto fue rápido. Así que ya nos vamos. Vamos a ver qué vamos a comer. Taquitos dorados de lo de ayer, yo creo. Y a ver qué más. Vámonos. Les enseñaría la comida, pero creo que no quedó ni el rastro. Teníamos mucha hambre. Bueno, ahí le quedan aquí ahora todavía. Dos. A ver, ¿me enseñan su sonrisa de burro? No, tienes sonrisa de Sebastián. Sí. A ver, ¿dónde está Kiki? Cheese. Papá. A ver, papá, ¿dónde estás? Cheese, papá. Actually, cheers, papá. Yeah. Kika, vente porque si no va a chillar. No quiere salir a ningún lado si no lleva a la Kika ahorita, como no la ha visto en todo el día. ¿Verdad? Kika. Oh, oh, levanta a tu helado. Se te cayó. Esta se pone hyper cada vez que come. Vamos a ir a caminar tantito. Aquí a la esquina. ¿Verdad? Sí. Está bueno, hermano. Bien. Bien. ¿Cómo te fue en tu práctica de pedaling? Bien. Bien. ¿Te gustó? ¿Aventaste a la guara? Sí. ¿Ventaste? Sí. Nice. ¿Tú sola o todos? Ah, yo con dos o tres. Ah, ok. Sí. Está bien. Estás locos. Stop. Go. Go. ¿Jos? ¿Cómo es eso? Stop. Go. Go. Come on, let's go. Go. Eso. Córrele como Kika. Go. No, hermano, que viene el carro. No, no, no. 1, ready, set, go eso, córrele, córrele cómo correr ay, eso Kiki está la luna bájala, bájala bájala, bájala, bájala bájala, bájala bájala, bájala 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 Gracias por ver el video.